Es una iniciativa de modificar la ley de impuesto al hospedaje del Estado de Quintana Roo. Sobre este dictamen, compartir con ustedes que realizamos modificaciones a la iniciativa presentada, de tal manera que se eliminó la parte que establecía el grabar con impuesto al hospedaje las noches de hospedaje en los hospitales privados. Si bien es un servicio que es de carácter privado, en ningún momento en la iniciativa se presenta sobre el servicio de salud pública, un tema de salud privada, sin embargo consideramos que no corresponde la naturaleza de un impuesto al hospedaje que está dirigido a actividades turísticas, lo que tenga que ver con las noches de hospitalización, aún así sea en clínicas privadas. Lo otro compartirles también, por supuesto se refuerza el objetivo principal de la iniciativa, que es buscar que aquellas personas que ponen propiedades bajo el esquema de renta vacacional vía plataformas digitales, sí puedan cumplir con la obligación del 3% del impuesto al hospedaje. Me parece que es importante garantizar que puedan cumplir con este pago de impuesto, por lo cual en la iniciativa decidimos ir a respaldar lo que es la creación de un registro estatal de prestadores de servicios de renta vacacional vía plataforma digital. Lo que se va a buscar es que a través de las plataformas, para que puedan continuar con el registro de un alojamiento, quienes sean anfitriones tengan que antes llenar un formulario también en línea y así el Estado pueda tener seguridad y certeza de cuántas propiedades se encuentran bajo este esquema de renta vacacional y a su vez pueda garantizarse este recurso que ingresaría vía impuesto al hospedaje. Y la otra parte que también modificamos, aparte de lo que mencionaba ya en materia de salud privada, tiene que ver con eliminar de este dictamen lo que se refiere a que fuera un requisito el tener que solicitar la licencia de funcionamiento o registrarse ante el registro de contribuyentes. Con lo cual, me parece que dejamos a salvaguarda el objetivo general de la iniciativa, que es lograr una mayor recaudación por impuesto al hospedaje, pero también dejamos a salvo un modelo de negocio donde no son empresarios que dediquen esta actividad de manera principal, sino es una actividad secundaria. Esto es básicamente el contenido del dictamen que está sujeto a su consideración y quería compartir con ustedes en calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta.